Por fin voy a convertir los Minions en Super Minions Oye, no me den la espalda ¿De dónde entro los Super Minions? Como en la película de Groomy me dio la favorita La última, papu Es verdad Yo tengo todo listo Solo necesito que la gente le dé me gusta al vídeo Y ahora sé ¡Super Minions! ¡No! ¡No! ¡Ha funcionado un ping-pong! ¡Ha funcionado! ¡Están abiertas las aulas! ¡Están abiertas las aulas que van a hacer! ¡No! 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 ¡Dónde están! ¡Víctor! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Es un Super Minions! ¡Pero te invito a la hora de los Minions! ¡Vamos a conquistar los Super Minions! ¡Andamos fuertes por el mundo de la rincha! ¡¿Qué?! ¡Va a venir a atacar los Víctor! Bueno, adiós a tu laboratorio Te lo dejo, amigo ¡Pero qué, Raptor! ¡Esto no es solo el laboratorio! ¡Es mi casa! ¡Esperate que tengo las rejetas para seguir haciendo Super Minions! ¡Pero que me interesa por tu culpa! ¡Es lo que ha pasado! O sea, tú has hecho enojar a los Super Minions ¡No! ¡No! ¡Yo solo lo convertí como en la película! ¡Tienes que ayudarme! ¡Está bien! ¡Te lo... te ayudaré! Además, que las películas son buenos los Super Minions Lo que pasa es que tengo que hacer algunos ajustes más Pero te digo que este experimento va a funcionar Algún día funcionará Vale, pues tenemos entonces 5 minutos para comenzar a hacer trampos Para que los Super Minions se nos acerquen ¡Comenzamos, Víctor! ¡Prepárate! Lo que deberíamos primero hacer es arreglar todo este desastre Bueno, yo me encargaré de construir cosas delante Para evitar que nos acerquen los Minions Por ejemplo, tengo una idea Voy a utilizar pinchos científicos ¿Pinchos científicos? ¿Cuáles son esos? ¡Sí, sí, sí! ¡Son estos pinchos! Mira, yo coloco aquí esto Y le coloco un poco de rexton con una palanca ¡Y ¡Bum! ¡Pah! ¡Salen pinchos científicos! ¿Sabes? Te enseñan ciencia por las piernas ¡Papapapapa! ¡Me mola! Entonces voy a colocar más de varios de estos pinchos Por evitar que los Minions se nos acerquen Quién sabe voy a colocarlos aquí así de esa forma Y que sea... ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! De esta forma así va a estar súper guay ¿Cuál es la debilidad de un Super Minion? ¿La criptonita? ¿Como Super Mango? ¡No! ¡Es el... supermercado! ¡El... supermercado! Lo entiendo, lo entiendo A ver, ostras, ¿cómo hago para que Para que se ponga el esto en todos lados? Ya sé cómo tengo que hacerlo Debo que colocarlo acá arriba, entonces vamos a ponerlo Aquí, mira, hasta aquí Y resto, ahora sí Mira los pinchos cómo funcionan Pinchos anti Debo que colocar lo mismo que estás haciendo por este lado Voy a intentar hacerlo guay también, que quede bien Evitar que se nos acerquen los minions Vamos, super minions Evitar a los super minions de nuestra misión Evitar que se nos acerquen 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Comienza la horda! Se han puesto Ya están aquí, apuente Víctor No tengo arma Son los largos, aparta Les estoy pegando Ya no sé que no hacen nada Ayúdeme Vale, apuente Han entrado 4 de los alargados De los que tienen que... Toma, toma Toma, nada No tengo armadura Me he olvidado de poner armadura También soy tonto Toma, toma Toma, toma Aléjate Eso es bueno Eso es útil Eso es útil Toma, toma Toma No pueden, no pueden subir Están muriendo Están muriendo Quedando bien unos cuantos Vengan por aquí, tontitos Vengan por aquí Acérquense Eso, eso, eso No A ver Son minions, ¿sabes? Tampoco es que sean aquí los más científicos del mundo En esa manera Da insta Te voy a ayudar A ver Los minions Tengo dos Tengo dos En tu trampa Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Que vengan todos Que vengan todos Ya vienen Ya vienen He pasado He pasado Corre Vamos 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 ¡Qué buena! ¡Ay! 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 ¿Qué les ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Me quedo ya pillado! Ahí está, aparcado. Mira, queda unos cuantitos. ¡Qué hago! ¡Unos cuantos bugs! ¡Estos también se mueren! ¡Hemos conseguido la primera horda de los minions! Y este otro es que están aquí. Aquí hay solamente tres. La verdad es que ni las hemos activado. Sí, no. Las autorretas tenemos que hacer las automáticas con un poco de rexdom. En la siguiente lo hacemos mucho mejor. Tú confía en mi Víctor. También sacamos un poco de armadura y así nos defendemos. Mejor. ¡Completamos la primera horda de los minions superminions! ¡Vamos a defender mucho más! Vamos a colocar tóxicos. Un poco de agua tóxica. ¿Sabes? Nunca viene mal tener un poco de agua tóxica por aquí. Exacto. Un foso de agua tóxica. Aquí. Pero está así bien guay para que los minions arden en toxicidad. Venga, venga, venga. Todas las torretas. Ya las tengo. Y faltará el reloj de reypton. Y creo que va a laguear un poco. Pero bueno, da igual. Yo lo hago. Intentemos hacerlo bien. Ahí está. ¡Mira! ¡Lo he conseguido! Y ahora, obviamente, para evitar que los minions pasen por esta zona. Debo que también hay que colocar un poco de agua de rexdom. ¿Sabes? Aquí está. Agua de esta picante. Agua que evite que se los acerque. Agua tóxica. Listo. Ahora sí. Los minions los acergarán antes de sufrir un poco de dolor. Ahora. Voy a eliminar estas de telaraña, Víctor. Voy a eliminar estas telarañas que has puesto. La mejor defensa ha sido la actualización 2.0. Es que la voy a mejorar mucho mejor. Voy a poner púas de pincho, ¿sabes? En plan... Mira esto aquí. Mira. Estos son mucho más lentos. Muchísimo más lentos. Va a hacerlo lentísimo a los minions. Ahí está. Aparcado. ¿Viste? Ahora sí parece pro esto. Necesito colocar dos zonas para poder salir y entrar si queremos. ¡Lo tenemos! ¡Mira! Cada vez mola más. Trampas de osos también podemos colocar. Voy a colocar una trampa de osos. Trampas de osos. Sí, sí. Trampas de osos. Estos minions. Estos son osos. Yo qué sé. Pero así lo tenemos atrapado, ¿sabes? Y listo. Y me gustaría también colocar aquí un cofre. Aquí está, Víctor. Vamos a colocar un cofre para ti. Y mi cofre que va a estar aquí al lado. Este cofre nos va a permitir ponernos espadas. Vamos a tener aquí espadas. Y una armadura de diamante. También me molaría mucho tener. Armadura de diamante. También se me ha llamado diamante. Aquí está. Así sobrevivir a los minions fuertotes. A los minions todos grandes que haya. Y yo un arco con muchas flechas también. Me gustan mucho las flechas. Así que voy a colocarme flechas y un arco. Víctor, mira. Agarra todo lo que está en este cofre. Agarra lo que está en este cofre aquí para ti. Ahí ya lo tengo. Vamos, mira, ya lo tengo. Mira, mira, mira lo que estoy liando con las flechas. Amigo. Mira lo más. Vale, pero apágalo, apágalo, apágalo. Todavía no, todavía no. Que no funcione. Está bien, está bien. Apágalo, apágalo. Que funcione después, que funcione después. Que luego todos gastamos las armas. Es verdad que he gastado un huevo de flechas. Pero da igual, da igual, da igual. Vale, hay muchas más. Vale, vale, mira. Ven por aquí. Este aquí es tu cofre. Agarra este cofre. Vale, perfecto. Te he dicho el otro. Es ahí, es ahí. ¡Has visto! Este es el super cofre trampa. Sí, pues pon super cofre. Pon super cofre trampa para los minions. Vale, vale, voy a colocarlo. Porque claro, a los minions les gusta andar robando, así que vamos a colocarle super trampa a cofres. Son unos cofres que explotan. Y antes he visto que les gustaban las zanahorias. Pon las zanahorias. Le pongo zanahorias adentro. Bueno, no puedo abrir sin su cofre trampa si lo abro exploto, ¿sabes? Es el mejor. ¡Eh! ¡Tiene, apúrate 30 segundos! ¡Quedan solo, Víctor! ¡Corre! Espera, espera, espera. Nos falta algo más. Nos falta algo más. ¡Listo! ¡Lo tengo! ¡También sale a la batalla! ¿Dónde están los minions? ¡Mira todo lo que tiene minions que hay ahí! ¡Amigo! ¡Un tobillo aquí! ¡Un tobillo aquí! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! Tengo que ponerme una armadura, mi arco y flechas. ¡Raptor! 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 ¡Que vengo contigo! ¡Están muriendo! ¡Están muriendo! ¡Están muriendo aquí! ¡Es el resto de los ojos! ¡Es el resto de los sesos! ¡Aaaaaaah! Lo siento. Mira. ¡Funciona el veneno! ¡Funciona el veneno! Y la trapa de esos. ¡Activa la trapa! ¡Activa la trapa de las flechas! ¡Activa las flechas! ¡Activa las flechas! ¡Activa las flechas! ¡Perfecto! ¡Que Ataken! ¡Que Ataken! ¡Appánen! Lo que pasa es que alguien tiene que ir un poquito para que le siga. ¡Me ha muerto, Víctor! ¡Ahí voy! ¡Arота! ¡Perfecto! ¡Los llaman todos todos! ¡Los llaman las flechas! ¡Los llaman las flechas! ¡Que ataken! ¡Ataken! Vique leales flechas! Me caen a mí también flechas A mí también me caen flechas Perfecto, vení Vení por aquí, vení por aquí Disparen, disparen armas Gran base secreta, ayúdanos Vamos, vamos No es secreta, es segura Funciona, funciona, saca todas las flechas No, no, las he parado, las he parado Toma, muerto Lo hemos conseguido Ronda terminada Vamos a la siguiente oleada, Víctor Voy a colocar entonces un poco de arena Movediza, ¿sabes? Esta arena hace que la gente Es arena movediza, mira cómo funciona Ven aquí, ven aquí Ya lo sé, pero mira Camina Estancado totalmente Es imposible salir Es imposible Ponlo justo donde caen las flechas Es verdad, ¿dónde es cuando caen las flechas? Dispara, dispara flechas A ver, las flechas salen Ah, perfecto, vale, caen aquí, caen aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Justo ahí Justo aquí Vamos a colocar arena movediza De la fuerte De esta que atrapa a estas personitas Mira, aquí Vamos a colocar todo esto Toman aquí Arenas movedizas para los minions Y que mueran Mueran a través de las flechas Aquí Vamos a hacer un camino de dos De dos, de dos de las flechas, sí Ahí está No, de tres, de tres De tres, mejor La arena movediza va a ser de tres Y voy a agregar más cositas Porque tengo varias ideas para colocar Y que nuestra base sea la más segura De todo Minecraft Para contra minas, super minions Porque claro, son super Entonces tenemos que hacer una base Súper segura Entonces, arena movediza Vamos a colocar también torretas Víctor, voy a tener torretas Disparando aquí En este lugar Torretas a tope Quítate, quítate torreta Esta torreta Ahí está Ahí está, arreglado Esta torreta también aquí Perfecto Y aquí dos cuartos lo mismo Dos torretas más Una aquí Otra aquí Ahí está Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Así disparan a todos los que se los acerquen Y también voy a colocar jaulas Si alguno logra pasar de alguna u otra forma Por aquí atrás, ¿sabes? En plan Claro, porque hay zonas donde pueden venir los minions Entonces voy a colocar trampas aquí De jaulas Para que los atrapen Y no puedan escapar Jaulas, trampa Bien hecho, bien hecho Bien hecho Y voy a colocar una valla Para que por si acaso logran pasar todo esto No puedan pasar de aquí ¿Sabes? En plan Aquí una valla súper fuerte Es, ya te digo, súper No, no, pero tienes que dejarles una puerta Porque si no, no van a intentar pasarles Ah, es verdad Una puerta que es por donde pase Vale, pues esta pesa Ay, no, pero de No puedo colocar No puedo colocar a esta altura Porque, claro Luego va a molestar a los A los estos Entonces Ah, claro Claro, entonces Lo voy a poner aquí A esta distancia Aquí molestan un poco más Exacto, exacto Lo tenemos Pero no es punto bloque reformado O sea, reforzados Espérate No tengo bloque reforzados ¿Dónde? ¿Dónde hay bloque reforzados? Sí, que tenemos Pringados Mira, son estos Este es el cuarto normal Y este es el cuarto reforzado Ah, amigo Este, aunque todo explote No se va a romper Ah, amigo Esto me mola Pues vamos a colocarle de esto Es más fuerte que la bedrock Vale, vale El muro Muro súper protegido Tú lo de ese lado Yo protejo de este otro lado ¡Que comience el ataque de los vidrios! ¡Oh, Dios mío! Oye ¡Me he olvidado de activar las torretas! ¡Me he olvidado de activar las torretas, Víctor! ¡Me he activo yo! ¡Activo yo las flechas y el fuego! ¡Ay, ay! ¡Que me cae en fuego a mí, tío! ¡Apule yo! ¡Estoy en problemas! ¡Debo que activar las torretas! Pero da igual, da igual Yo he activado todo esto ¿Qué haces ahí? En problemas Ando en problemas Ando en problemas Pero nada que no pueda arreglar Nada que no se pueda arreglar En un instantemente activo ¡Cuidado! ¡Cuidado, papo! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Me cae en fuego! ¡Vuelve! ¡Eh! ¡Me lo estoy haciendo! ¡En la arena movediza! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí me dispara a la comida a mí! ¡Ven, ven, ven! ¡Estoy matando a todos! ¡Toma! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Vámonos! ¡Lo he conseguido! ¡Estoy dentro, estoy dentro! Vale, están en el ácido Aquí también morirán Aquí también morirán ¡Ay, no tengo mis flechas! ¡He perdido mis flechas! ¡Me cago en todo! No pasa nada Bueno Bueno Bueno, amigo, mi arco No tengo arco Eso no, no tengo arco Mira, te voy a subir un poquito Voy a irme arriba Y a ver qué es lo que están haciendo ¡Oh! ¡Mira cómo atacan! ¡Está increíble! Están cargando Igual Hay que acercarlos, eh Hay que acercarlos, exacto Vamos a intentar acercarnos, Víctor ¡Vamos! Espera, espera Voy a parar un momento las flechas, ¿vale? Sí, sí, rápido Apágalo, apágalo, apágalo Para que puedan acercarse Vale, vale Y los llamo la atención de todos Que vengan, que vengan, vengan, por favor Vengan por aquí, ratones Vengan, quédense aquí atrapados ¡Exacto! ¡Atrápense en la arena movediza! ¿Qué pasa, Víctor? ¡Que me quede ya atrapado aquí! ¿Qué eres tonto? Vale, vale Puedo escapar, puedo escapar Puedo escapar por aquí Vale, vale ¡No! Me he picado en todo, raptor Con tanta trampa que me estoy cayendo yo en las trampas A ver, las trampas son útiles Las trampas son súper útiles ¡Vamos! 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 Voy a traer a todos los minions que están por aquí atrás ¡Vamos! ¡No me pegas ahora! ¡No me pegas ahora! ¡No! ¡Aquivo! ¡Ah, sí! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Ya está activado! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Pero no sé pasar al otro lado! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ya lo sé! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ya lo sé! ¡No sé cómo esquivarlo! ¡No sé cómo esquivar esto! Voy a colocar un poquito de tierra aquí ¡Y está! ¡Listo! ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! ¡Muera! Lo de la arena a lo mejor, ¿eh? La arena ha sido un funcionamiento increíble ¡Uy! ¡Me está disparando! ¡Ale! 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 ¡Lo apagó! ¡Lo apagó! ¡Lo apagué! ¡Lo apagué! Vale, voy a por los que... ¡Uy! Se está quemando todo en el... Igual en tu bosque igual se ha quemado por completo, ¿sabes? También No pasa nada Luego se replanta Lo importante es que mueran los super minions Vale Los estoy llevando Los estoy llevando Vienen a mí Vienen a mí los últimos que llegan ¡Pero mátenos con la espada! No, no Con la... Si hemos hecho una super base Debe servir para algo, ¿sabes? Ven aquí Super minion Acercate a mí El super minion de láser Está viniendo conmigo Venga, acércate, acércate, Super Minion Laser Amigo, tengo con problemas, amigo Tengo con problemas, amigo Tranquilo Toma, te protejo, te protejo a la vida Las torretas, las torretas Bueno, tienes Tienes un ahí atrás, Víctor, ¿eh? Es el último que queda, el último de todos ¡Vámonos! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué? ¿Cómo que hay otro? ¡Oh, my God! ¡Se esconde! ¡Muera de una vez! ¡Asesinado! Papayosa ¡Listo! Y así completamos el increíble reto de base secreta contra los Minions Así que, chicos, déjame en tus comentarios cuál es tu Minion favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡El Minion Roca también es mi favorito!